Ese tema vamos a darle principio al programa musical que ya tenemos listo y preparado para todos ustedes Ese tema se lo vamos a dedicar hoy de especial a los publicistas Pero es de especial para toda la banda de New York, sí señor Para saludar a Publicidades Mara y Don Tenzingo y Sucar de Matamoros, Puebla Esto va, especialmente para el patino del sabor Vamos a empezar sabroso señor, ese tema se llama Escucha para la chica de los éxitos Vamos a hablar sabroso dice Escucha Oye mi sabor sabroso dice Oye dice Esta noche quiero volar Vamos a ver sabrosito sabrosito Mi compadre Víctor Hugo Ayala un ubicado dice Escucha Vamos a ver y a gozar dice dice Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por favor Esta noche quiero volar Así empezamos, así iniciamos que todo el mundo se divierta Escucha Escucha Oye Ahí va Más adelantito mi compadre el porto Regalame esta noche Vamos a hablar dice 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 Esta noche es las señales del cielo Regalame esta noche Regalame tu cinta Regalame tu cinta Regalame la noche Regalame tu cinta Regalame tu cinta Vamos a hablar dice 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 Un colorazo Esa es la música sabrosita que dice La gente se llama ya Que te hagan 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 Tu colorazo Norte el mar España Oye que si se dice Mi compadre sonido orgullosito Que te hagan Y dice Y dice Escucha Escucha Estranes ¿Quién? Maga Ahí va Ayana tencingo Y su cinta te va a lo por Puebla Oye 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 Ahí va Esta noche quiero volar Ah si se llama eh Vamos a bailar Esta noche quiero volar Que bailen luces Luces Esta noche quiero volar Échale humo compadre Vamos a bailar Esta noche quiero volar Así empezamos así iniciamos ya Junto con el sol Ándale rique 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 Comfía 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 ¿Y quién? Vamos a bailar Vamos a bailar Oye Regálame esta noche Regálame Regálame tu vida Regálame esta noche Escuchela Regálame tu vida Ándale rique 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 Regálame esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Sombr con él Jesús Regálame la noche Regálame tu vida Un color azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!